Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Y espera beber de ti Con un corazón sediento Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Si eres el lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Si eres el lugar Ven, ven, ven Ven, ven, ven